Muy pocas veces tenemos la oportunidad de seguir tan de cerca la carrera de un mangaka en específico El día de hoy revisaremos el antes y el después de Chainsaw Man Revisemos la colección de historias cortas de Tatsuki Fujimoto Como siempre que hay una caja involucrada en una review Tenemos que pelearnos con ella para sacarla de su prisión de plástico Les recuerdo que se está vendiendo en paquete las dos series dentro de esta bonita caja Por el momento no ha habido venta individual de cada una y no creo que la haya la verdad Así que pilas ahí no se las vayan a querer vender sin la cajita y sin los extras Ahorita hablamos de ellos Pero en fin ahora sí aquí ya tenemos la cajita Y de hecho vamos a concentrarnos de rápido en ella Vamos a sacar de momento los volúmenes Porque vi muchos comentarios en redes sociales preguntando sobre la calidad de la caja Así que vamos a revisar lo que tenemos más cercano Aquí tenemos la cajita de Hiraed por parte de Distrito Manga Ya por el tacto directamente les puedo decir que la colección de Fujimoto se siente un poquito más gruesa Fuera de eso realmente no hay mucha diferencia La más grande obviamente viene siendo en la parte del frente Donde podemos ver que esta de Panini tiene estas pestañas interiores Tanto arriba y abajo como a los lados Para mantener una mejor integridad y que sea más robusta la caja Aquí podemos ver que Hiraed no lo tiene Está pelona en la parte de adelante Y por lo mismo conforme más tiempo pasa fuera del mueble Sin la presión de los demás títulos alrededor Se va abriendo un poquito más Así que sí esta de Panini tiene una calidad un poquito superior Tampoco muchísima No vayamos a exagerar Pero en fin aquí tenemos la caja En la parte de adelante tenemos la portada del primero de los títulos 1721 En la parte de atrás tenemos el segundo volumen 2226 En la parte de arriba tenemos una vez más el nombre de la edición En la parte de abajo tenemos absolutamente nada Y en la parte de atrás tenemos los lomos Aquí es una pequeña combinación de ambas artes En la parte de abajo la de 2226 Y en la parte de arriba la de 1721 El título lo tenemos en la parte del medio Abajo tenemos el logo de Panini Manga Este diseño y esta forma de distribución Es parecida a lo que tienen en Beast Media Y directamente en Japón también Y que se supone que hace juego con los lomos de Shenzhou Man Desafortunadamente aquí no tuvimos esos lomos Más adelante revisaremos las diferencias Y ahora sí pues pasamos a revisar los dos contenidos Que vienen en este paquete Antes de Shenzhou Man Después y creo que durante también de Shenzhou Man Vamos a comenzar con el más antiguo Nos encontramos un acabado brillante En la parte de la portada Tenemos una distribución en tamaño tan común De arriba hacia abajo tenemos el título 1721 Junto con una ilustración centrada en una de las historias Que tenemos aquí dentro La de Sasaki de Tuvo a la Bala Más adelante hablaremos de los contenidos Y concluimos con los créditos arte e historia Por parte de Tatsuki Fujimoto Junto con el logo de Panini Manga en la parte del centro Para la contraportada tenemos nada más este color naranja Los créditos una vez más La pequeña sinopsis en la parte del medio Y en la parte de abajo tenemos el sello de Panini Manga Junto con la recomendación de TAT para mayores de 13 años Continuamos con el segundo volumen Aquí tenemos 2226 Que por cierto no sé realmente qué significan estos números Según yo es la edad con la que el autor Escribió las historias de cada uno de los volúmenes No estoy muy seguro Déjenmelo en los comentarios Pero en fin ahora la portada va a estar dedicada a Nayuta de la profecía Así es podemos empezar a darnos cuenta De que al sensei le gusta repetir mucho los conceptos Y los nombres de sus personajes De fondo tenemos este color verde un poquito pálido Concluimos con el logo de Panini Manga Y los créditos del autor En la parte de atrás tenemos exactamente La misma distribución del otro volumen Título, sinopsis y sello de Panini Manga Aquí los vamos a tener directamente en los lomos Y yo creo que este es el motivo por el que les dejaron este tamaño Tenemos tan común que van a quedar perfectamente con Shenzhou Man Y con creo que también Fire Punch Esa no la tengo Pero me parece que tiene la misma distribución Así que vamos a poder tener todo lo del autor En completa armonía en el mueble Así se ven los lomos De arriba hacia abajo tenemos el título de la obra El nombre del autor Y el logo de Panini Manga Ya de esta manera se ven dentro de la cajita El color en las pestañas Hace que se note un poquito más desde lejos Y de esta otra manera se ve si utilizamos la parte de atrás Como pestaña más grandecita Combinando las dos Realmente no se ve mal Me parece correcto Pero a mí me gustan más los colores que tienen en los lomos del otro lado Así que seguramente así es como los voy a mantener Vamos a revisar las ediciones interiores Donde nos vamos a encontrar nada más unos colores un poquito más pálidos Al menos en este caso Lo tenemos ahí Con la misma distribución de la portada Nada más sin la ilustración principal Y en la parte de atrás ya de plano No tenemos absolutamente nada Tenemos un acabado mate Y una sensación muy muy suavecita De la misma manera que lo tenemos en el 2226 Aquí se van del lado opuesto Ponen algo un poquito más oscuro en la parte de la portada interior Pero del formato está exactamente igual Tenemos extras Primero que nada entre los volúmenes dentro de la caja Nos vamos a encontrar este cuadrito Que eventualmente si lo desdoblamos Nos vamos a dar cuenta de que es un póster de Look Back Esta otra historia que está a punto de traer Panini del mismo autor Me parece que sale ahorita en octubre Así que esto es básicamente un tipo de promoción o algo así Es un póster del tamaño regular de siempre Eso sí es un poquito más delgado que el resto de pósters que hemos tenido Aquí podemos ver algunas viñetas del mismo Ojalá algún día Panini encuentre una manera de mandarnos pósters Y tener que doblarlo tanto Porque la verdad es que sí se notan mucho los dobleces Ya que lo tenemos ahí enmarcado o algo así Y ya dentro de los volúmenes Específicamente de uno Tenemos aquí el separador de la edición Va a venir en acabado mate Y tiene la portada de 1721 en la parte de adelante Por atrás nos vamos a encontrar una ilustración De dos pollos desplumados Estaban alimentados en el patio La primera obra publicada del autor Y la que va a venir incluida ahí en el primer recopilatorio Nos quedan a deber ahí a lo mejor una postal Con la portada de 2226 Pero bueno tampoco me voy a quejar En cuanto a la producción editorial Tenemos un caso bastante particular Y vamos a empezar por los créditos Para aclararles un poco Nos vamos a encontrar acreditados No a una productora Sino más bien a dos personas Edgar Flores Pedrosa Y José Miguel Pardo González Estuve buscando ahí en internet un poquito acerca de ellos Y parece que estaban más involucrados En la producción de cómics Este es el primer manga con el que van a debutar Y realmente no está mal Nada más hay un par de cositas Un poquito diferentes de lo que estamos acostumbrados Primero que nada Y lo más inofensivo Es que tenemos pestañitas Vean nada más Me dio mucha risa como están No afecta en nada Ya que no tenemos nada escrito ahí Los comentarios de Tatsuki Fujimoto Van a venir más adelante en el volumen Tenemos un gramaje curioso No diría que nunca lo hemos visto en mangas Pero sí es algo que ya tenía rato Que no lo veíamos Es un amarillento muy emblanquecido O un blanco muy amarillentado Como quieran llamarle Tenemos un tacto rasposo Y un gramaje un tanto alto Podemos ver ahí en la rigidez Que es una calidad que ya tenía rato Que no teníamos en Panini No sé si la materia prima también es decisión de la productora O si es directamente de Panini Así que tampoco podemos culparlos del todo Lo extraño es que ya para 2226 Como que sí corrigieron un poquito Tenemos el gramaje y el color blanco Que solemos tener ya En los estrenos más recientes de Panini A lo mejor no se ve tanto por la cámara Pero sí se nota la diferencia del papel En cuanto al gramaje Pues ya podemos ver que está un poquito más aguadito En general mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados Eso sí Hay por ahí unas partes que se van a perder un poquito Debido a la encodernación Donde de plano vas a tener que estar girando el tomo Para poder apreciar lo que tenemos en la parte del centro Quiero creer que eso es más culpa de la encodernación Tancobón Pero fuera de eso Y como les comentaba Tenemos una edición muy aceptable Ya en cuanto a la traducción De plano no sé realmente qué ocurre aquí Nada más viene acreditada una persona Bajo el nombre de Momoko No sé si sea española No sé si sea argentina No sé si sea mexicana Pero los diálogos vienen completamente en neutro No tenemos ninguna parte que se malentienda O algo por el estilo Así que en ese aspecto Cumple decentemente Vamos a ojear un poquito el volumen Vamos a revisar qué tenemos en el dibujo por parte de Fujimoto Porque al menos el primer volumen Nos ofrece una visión muy muy bonita De la evolución que tuvo en su estilo Comenzamos aquí con esta historia Donde vamos a ver alienígenas y humanos De momentos me recuerda mucho a Wan El autor de One Punch Man Y de Mob Psycho Tiene este estilo un poquito más simplista De ver las cosas Su anatomía era muy graciosa Y las caras que utilizaba para sus marcianos Empezaban a esbozar un poquito Lo que eventualmente se iba a convertir en sus diseños de demonios Pero también se notaba que era muy muy nuevo en esto del dibujo También de repente veíamos que intentaba hacer otro tipo de estilo Para su dibujo Un poquito más común Entre mil comillas Así como queriendo parecerse a otros autores Como que todavía estaba buscando un poquito su identidad También podemos empezar a ver Cómo poco a poco implementaba más Estas expresiones exageradas y expresivas Que le iban a terminar acompañando para el resto de su carrera Y también vemos algunos estilos Que terminó abandonando Como por ejemplo Estos paneles con un exceso de onomatopeyas Y de sombreado Ya para 2226 Es donde podemos reconocer muchísimo más rápido El estilo al que nos tiene acostumbrados Básicamente es el mismo de Chainsaw Man De repente tiene algunas historias Donde sí le mete algunas variaciones Como bordes más gruesos Pero el resto de sus elementos Es completamente lo que venimos viendo Desde Fire Punch Y ahora sí Vámonos a revisar De qué demonios trata esta colección Aunque creo que su nombre es autoexplicativo Son pequeñas historias cortas Que el autor fue realizando A lo largo de su carrera En 1721 Nos vamos a encontrar Todo lo que fue antes De Chainsaw Man Y es donde más vamos a ver evolución No tanto por el dibujo Que les acabo de comentar Sino porque es un compendio Donde vamos a ver Un montón de ideas Que no van a ninguna parte Pero que eventualmente Se van a convertir en algo En sus historias más adelante Tenemos cuatro historias Dos pollos desplumados Estaban alimentados en el patio Que narra una historia Posapocalíptica De dos jóvenes Que se hacen pasar por pollos Para que los alienígenas No se los coman Como al resto de la humanidad Continuamos con Sasaki Detuvo la bala La historia de un joven Que está enamorado de su maestra Y que eventualmente Va a lograr cosas increíbles Con el poder de su mente Seguimos con mi favorita personal El amor es ciego Una comedia romántica Muy cortita Donde vamos a seguir La historia de un joven Tratando de confesarle Su amor a su compañera Pero las cosas Se van a poner muy absurdas El mundo va a conspirar En su contra Con tal de que no lo logre Y concluimos con Shikaku La historia de una asesina Que ve la sociedad De una manera muy diferente Debido a problemas Con su crianza Que eventualmente Se va a terminar enamorando De un vampiro También tiene por ahí Toques de comedia Tiene más acción Que el resto de sus obras Pero como les comentaba Este primer volumen Sirve básicamente Para comprender Cómo es que Fujimoto Llegó a Shenzoman Vemos en la primer Y en la última historia De este volumen Que le encantan las historias De acción De ciencia ficción Y esta pelea entre razas Por alguna razón Mientras que en las del medio Sasaki y el amor es ciego Podemos ver que también Le gustan muchos Estos temas Del coming of age Pero acompañado Mucho de comedia No sé si por experiencia propia O simplemente porque Es muy buen observador Pero Tatsuki Fujimoto Tiene una muy buena forma De describir esta pequeña etapa Al final de la pubertad Y pues juntando Estos dos temas La ciencia ficción La acción La comedia El romance Pues es muy fácil ver Cómo es que terminó Llegando a Shenzoman Mientras que por otro lado En 2226 Tenemos por completo A un Tatsuki Fujimoto Dispuesto a demostrar Que no es nada más Shenzoman De hecho en alguna De las historias Lo comenta Nacieron básicamente Como un reto Por parte de la editorial Primero tenemos La Rapsodia de la Sirena Que es en respuesta A las críticas De que no puede crear Historias originales Básicamente aquí tenemos Una historia de romance Un chico mitad sirena Incomprendido por el mundo de afuera Empieza a encontrar refugio En el fondo del mar Y tras enamorarse De una pequeña Que va a encontrar por ahí Finalmente va a encontrar Valor a su vida Después tenemos La enfermedad Que convierte a un chico En una chica Mientras duerme Habla obviamente Sobre la identidad del género Y nos cuenta la historia De un joven Que simplemente un día Despierta como chica Y empieza a enfrentarse A un mundo Que obviamente No estaba listo para ello Esta serie en particular Me parece que tiene Mucho trasfondo Que no terminó De explotar el autor Después tenemos Nayuta de la profecía Es una respuesta A las críticas De que el autor No puede crear Personajes interesantes Y obviamente Este trabajo Se termina viendo Reflejado en Shenzoman Después O antes más bien Ya apareció un personaje Con este mismo nombre Aunque aquí es diferente Aquí nos cuenta la historia De una chica Que tiene poderes mágicos Y que va a empezar A causar problemas en la ciudad Debido a que tiene Una comprensión Completamente distinta Realidad Y aquí ya también Empezamos a ver Que el tema de los hermanos Es uno muy importante Para el autor Tema que termina De explotar completamente En la hermana mayor De la hermana menor Donde narra la historia De dos chicas Una que es muy buena Para la pintura Y que lleva toda su vida Estudiándolo Y una que acaba de entrar A la preparatoria Y que recién Acaba de empezar a pintar Pero que de alguna manera Parece ser un tipo de prodigio Y aquí me es imposible No notar la influencia Que tuvo Blue Period En el señor Fujimoto Desde un principio La recomendó Siempre ha mencionado Que es una de sus series favoritas Y si se nota mucho Que ha estado leyendo Porque encontré Muchas similitudes En esta historia Así que nada A final de cuentas Este volumen 2226 Es el señor Fujimoto Diciéndole al mundo Que no se va a quedar Encasillado En Chensoman Pero bueno Eso ha sido todo Por parte de las historias cortas De Tatsuki Fujimoto Si ya eres fan del autor La verdad Me parece que es un material Que no te puedes perder Te hace ver básicamente Más claro De donde vienen sus ideas Y que tipo de historias Les gusta contar También Si no has leído nada del autor Me parece que es una muy buena forma De iniciar Con su estilo Para ver si después Te animas a seguir Con Fire Punch O con Chensoman O después que venga Lookback Etcétera Me gustaron mucho Las historias Aunque es cierto Que tampoco es que sean Muy profundas Son muy relajadas de leer Muy muy agradable De verdad Me parece una opción De la que no muchos Se van a arrepentir Vienes a conocer El estilo de Fujimoto Y realmente Créanme Que lo van a conocer De esta manera Pero en fin Hasta ahí Le vamos a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado La review Como siempre Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!